Ven y compra este Ram 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Lámparas antiniebla. Seguros eléctricos de puerta. Computadora de viaje. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!